Hola, mi nombre es Edel, director técnico de la Farmacia Popular y por iniciativa del alcalde tengo el agrado de comunicarles que como equipo de farmacia, nuestro nuevo horario de atención será desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas en horario continuado. Les recordamos que para la inscripción de los usuarios a esta farmacia deben traer fotocopia de carne identidad, su receta y un registro social de hogares o algo que acredite su residencia en la comuna. Por eso los esperamos acá en la Farmacia Popular con nuestro stock de medicamentos disponibles para la comunidad. Muchas gracias.